Hey que onda amigos TecnoGamer de Youtube Sean bienvenidos a un nuevo video Si tu estas interesado en comprar una Smartband o un Smartwatch Pero no quieres gastar tanto dinero Pues este video te puede interesar Así que comenzamos Estos productos nos llegan directamente desde Mercado Libre Les estare dejando aqui abajo en la descripcion los links de compra Por si desean adquirir alguno Vamos a empezar con el desempaquetado de estos productos Como se pueden dar cuenta son varios productos los que me llegaron Ya que estoy pensando en sortear algunos en este canal Así que estense pendientes Como les decía son varios productos pero exclusivamente Son tres modelos diferentes los que vamos a analizar Y vamos a empezar con el primero La primera opción se trata de una Smartband Exactamente la Smartband M3 Una pulsera inteligente enfocada mas al deporte Como se puede ver en la caja la pulsera nos ofrece varias funciones Como por ejemplo monitor de ritmo cardíaco Puede registrar mejor el consumo de calorías Y dominar el estado de salud en general Al igual que se pueden observar notificaciones de llamadas Mensajería y redes sociales como Whatsapp, Facebook entre otras En la caja nos encontramos con el dispositivo en color negro Y debajo de él un detector de ritmo cardíaco Al igual que en la caja encontraremos la correa En este caso color azul Y por último el cable con el cual se cargará esta Smartband Podemos ver que el cable no es muy extenso que digamos Apenas unos 10 centímetros aproximadamente De un lado tenemos la entrada con unos pins En donde encajará el dispositivo Y del otro la entrada USB tradicional La cual irá conectada a un cubo cargador para realizar la carga Quedaría más o menos de esta manera Y pues nos damos cuenta que no trae batería Así que vamos a poner a cargarla para que observen su funcionamiento Bueno y ya estamos de regreso Como se puede observar contamos con una pantalla HD De 0.96 pulgadas Que se nota bastante bien hay que decirlo Un poco abajo de la pantalla se encuentra un botón táctil Que es el que nos va a permitir cambiar entre una función u otra Si dejamos presionado el botón nos hará la función de selección y retroceder de igual manera Esta pulsera se conecta por medio de bluetooth Y se configura a través de una aplicación llamada Jogo Sport La pulsera se ve súper bien y la verdad se siente cómoda en la muñeca Por apenas 150 pesos mexicanos o unos 8 dólares al cambio Sin duda alguna es una excelente opción de compra Vamos con el segundo producto el cual es un Smartwatch Exactamente el modelo A1 Abrimos la caja y lo primero que vamos a ver es el reloj Lo dejamos por aquí y seguimos viendo que más contiene la caja Nos encontramos con el cable para la carga La batería que en este caso es extraíble Y su tapa así como los manuales de usuario Vamos a quitarle la envoltura al reloj Y nos damos cuenta que trae una ranura para tarjeta SIM Al igual que trae una ranura micro SD para almacenar información Vamos a ponerle la pila para encenderlo y mostrarle un poco su funcionamiento Y bien aquí está el Smartwatch Tiene una pantalla táctil de 1.5 pulgadas con una interfaz muy minimalista y fácil de entender Al igual que un teléfono inteligente puede hacer llamadas telefónicas Recibir y enviar mensajes de texto Almacenar contactos Se pueden revisar los registros de llamadas telefónicas Conexión por Bluetooth mediante la aplicación Puedes recibir notificaciones de mensajes entrantes de emails, twitter, facebook, whatsapp, etc. Cuenta con una cámara de 2 megapíxeles exclusivamente para tomar fotografías Al igual que la Smartband tiene su correa tipo goma Que al tacto sienta bastante bien Al lado derecho tenemos la entrada para el cargador Y el botón de encendido y apagado En conclusión un reloj inteligente que cumple con lo prometido Y por apenas unos 250 pesos mexicanos o unos 13 dólares al cambio Es otra de las opciones a considerar Y por último vamos con el tercer producto En este caso también un smartwatch Correctamente el modelo DZ09 en su versión actualizada ¿Y qué nos encontramos en la caja? Pues el reloj como tal y solamente un cable para la carga Vamos a proceder a observar el reloj Y nos damos cuenta que también viene en correa de goma Pero esta vez con un material más rígido Por la parte de abajo tenemos una salida de sonido Que nos servirá para escuchar música o realizar llamadas Encenderemos el dispositivo con el único botón que tiene El cual hará la funcionalidad de encendido y apagado Al igual que hará la función de ir al home Cuenta con una pantalla táctil de 1.5 pulgadas Vemos que tiene un menú diferente al anterior modelo Sin embargo fácil de entender Y de igual manera tenemos una cámara de 2 megapíxeles Y prácticamente tenemos las mismas funcionalidades que en el modelo anterior Pero con una ventaja Ya que este modelo para mi gusto es la mejor opción En cuanto a smartwatch económico se refiere Ya que por tan solo 200 pesos mexicanos o 10 dólares al cambio Lo podrás adquirir Y bien amigos hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó el video no olvides regalarnos un gran like Y como ya les dije en el video estoy pensando en sortear estos productos Así es que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores Realizaré este sorteo Entonces no olviden suscribirse a este canal Yo me despido y nos vemos en un siguiente video